Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Teresa y bueno, hoy vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Luego empezamos con tu lectura, pero antes déjame decirte que sería conveniente que me acompañaras, que me acompañes, que no te vayas. Tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a explicar. Bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para ti. Los ángeles tienen un importante mensaje para ti en el día de hoy. Te dicen que permanezcas cerca, que estés cerca y ellos te van a estar bendiciendo, te van a estar guiando. Te dicen que hagas el bien, pero es crucial si deseas vivir una vida bendecida. Cuando muestras bondad a tus enemigos, puedes hacerles reflexionar y volver su mirada hacia Dios. Además, al amar a tus enemigos, reflejas el carácter de Cristo y te conviertes en un poderoso testigo para Él. Recuerda que no basta con llamarlo Señor o asistir regularmente a la iglesia. También debes de cumplir la voluntad del Padre, amarlo con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vives una vida de amor, agradas a Dios y te conviertes en parte de su reino. Sin embargo, si vives avariciosamente y con orgullo, te alejas de Él y no puedes entrar en su reino. Quiero elevarlos y alentarlos a que es posible que hayan atravesado tiempos difíciles de decepción. Es posible que se hayan sentido tristes, que se hayan soportado dificultades, preguntándose por qué las cosas suceden como suceden. Pero quiero que sepan que yo soy Dios que trae sanidad, redención y bendiciones. Entonces, transformaré esa tristeza en alegría, esas dificultades en belleza, esa tristeza en felicidad. Repite, Dios está conmigo. Dios dice que hoy lo hará abiertamente delante de aquellos que se acerquen para que reconozcan también que tú eres su hijo. Mantente cerca de Él, buscándolo en tus momentos privados. Muestra amor incluso a tus enemigos. Haz lo que tu Padre desea. Confía en Él para restaurar la luz y bendecirte de maneras que superan todas tus expectativas. Mañana traerá cambios significativos en tu vida. Porque Él ha escuchado tus oraciones y desea traer nuevas bendiciones y milagros a tu vida. Recuerda expresar gratitud y alabanza, ya que a través de la gratitud atraerás aún más bendiciones. Depende unímicamente de Dios y de todas sus circunstancias. Él puede transformar tus dificultades en testimonios de triunfo. Dios está eliminando todo lo que te agobia, alejándote del dolor. La lucha y la escasez para atraer felicidad, sanidad y abundancia. Algo increíble te espera, ya sea la pareja de tu vida, de tus sueños o un avance que supera tu expectativa. Como dice la Sagrada Biblia, el amor nunca falla, la misericordia del Señor nunca termina, su fidelidad es grande, se renuevan cada mañana. Únete a mí en oración. Repite, Dios está conmigo. Tu familia será sanada, los milagros ocurrirán. En esta semana espera buenas noticias, respuesta a tus oraciones, avances, milagros y favores que nunca antes has experimentado. Recuerda que el Dios es tu eterno refugio, tu apoyo eterno. Él derrotará a tus enemigos y los destruirá. Si te mantienes fiel a Dios, te concederá un éxito inagotable. Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado de tus ángeles para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a comenzar una lectura general de trabajo y sobre la economía. Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos para llegar. Uy, cuánta carga. Llevas como mucha carga encima. Muchas cargas. Pueden ser demasiadas obligaciones que en este momento es como que te agobian y te pesan mucho. Ya están empezando ya a agobiar. Aquí vamos a tener como un avance espiritual importante. Y con este avance, ¿qué es lo que va a traer a nuestra vida? Avances también. Avances importantes con esta transformación espiritual tan importante que algunos vais a tener. Vais a tener una conexión muy importante y muy fuerte con Dios, con la fuente, con el universo. Cada uno llamarlo como queráis. El nombre es lo de menos. Es el significado, lo que significa. Competencia y lucha por un trabajo que quieres acceder a ese trabajo y hay mucha competencia. Hay mucha gente también que quiere lo mismo que tú. Esto no va a salir así fácilmente, porque esto además es como que se va a demorar un tiempo y bueno, pues no sale como que vaya a ser algo positivo, que se vaya a desempeñar en positivo para ti. Hay un parón importante para algunos en el tema laboral, de algún tiempo esperando encontrar trabajo y ese parón está siendo ya excesivo, sobre todo cuando esperamos, porque la espera se nos hace siempre larga. Cuando esperamos algo, el que llegue se nos hace muy largo. No es lo mismo que cuando estamos bien, que el tiempo transcurre muy rápido. Nuevo horizonte, nuevas perspectivas de futuro. Para algunos, aquí llega como una beca de estudios, un pago, te ayudan con un estudio, con una formación que te va a traer bendiciones a tu vida. Porque vas a conseguir muchas cosas a través de esta certificación o de estos estudios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí para algunos estáis en algún trabajo que no os está haciendo mucho bien, que digamos. Hay como algunas cosas que te puedan estar creando malestar o compañeros o superiores o que te hicieron unas propuestas que no se han cumplido. No estás cumpliendo, no han cumplido tus expectativas. Por lo tanto, muchos estáis pensando en abandonar y estáis mirando nuevos objetivos y nuevos horizontes. Esto, si te lo propones, lo consigues. Si te mueves, si te pones en acción, si empiezas a mover la energía para acá, para allá, para arriba, para abajo, te llega una nueva colaboración importante. Pero tenemos que subir un poquito el nivel de vibración de la energía. Bueno, el dinero te va a venir por temas de trabajo, por esfuerzo, por sacrificio. Y bueno, por alguna meta que consigas, un objetivo que consigas, por ahí tendrás una entrada extra de dinero. Pero siempre va a ser por un objetivo o por una meta que tú has llegado a conseguir. Y eso es un incentivo que tú vas a recibir, que vas a cobrar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, comenzamos por las personas que estáis sin pareja, que no tenéis ninguna relación. Empezamos tema economía y trabajo. Vas a estar haciendo nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos amigos. Te dicen que dejes atrás un pasado, que vas a dejar atrás cosas del pasado. Vas a concretar una etapa, dejas un trabajo, dejas algo. Y te estás, digamos, centrando mucho en el tema económico y laboral. Para ti ahora es algo muy, muy importante. También te dicen que realices actividades, que te apuntes a hacer actividades de ocio, en las que te reporten un disfrute, que te den alegría para hacerlas. Te dicen que cuidado con el dinero y con las inversiones, que tengas mucho cuidado donde inviertes el dinero, porque alguien te va a ofrecer algún producto, te va a ofrecer algo para que inviertas. Cuidado, cuidado con eso. Te dicen que tengas precaución, que lo estudies, que lo medites antes. Sobre todo ese tema de inversión. También te dicen que afrontes tus miedos y que sigan los dictados de tu corazón. Lo que te indica tu corazón es lo correcto. Que te guíes por los sentimientos de tu corazón. Algunos vais a tener que hacer algunas decisiones que en un principio os van a parecer muy arriesgadas. Pero va a significar un avance muy importante en tu vida. Tus deseos es como que se van a hacer realidad. Tus sueños se hacen realidad. Viene una etapa muy feliz en tu vida. También te dicen que desarrolles un poco la paciencia contigo mismo, contigo misma y con los demás. Que tengas determinación para seguir adelante. Que nada te frene, que nada te pare. Que sigas con tus objetivos, que sigas con tus planes. Que no te preocupes tanto por el resultado que te empiezas a agobiar. Y tienes un poquito de agobio. Y algunos hasta digamos que estáis durmiendo mal por el tema económico y por el tema laboral. Pero que te estás preocupando innecesariamente. Porque te falta confianza en ti mismo, en ti misma. No os preocupéis lo que no tenéis trabajo. Llega bastante trabajo. Y vais a estar trabajando sin parar y en varios sitios muchos. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental. Hay que liberarse de algunas ataduras que tenemos todavía con algo, con alguna situación o con alguien. Hay alguna atadura emocional. Vienen cambios rápidos. Alguien va a llegar a tu vida que digamos que tu vida la va a remover. Que te va a zarandear y te va a cambiar muchos hábitos y muchas costumbres. Viene un cambio muy brusco, muy brusco. Pero tú todavía estás ahí con cosas del pasado. Tienes ahí un dolor todavía que no te lo has quitado de encima de una decepción amorosa. Que puede ser que haya sido hace poquito tiempo. Pero hay un nuevo comenzar. Vas a dejar atrás una etapa. Cierras una etapa. Has llegado al final de esa etapa y empiezas una etapa nueva. Cuando te liberes de esos pensamientos. Entonces te vas a dar cuenta que hay alguien que se interesa por ti. Y que quiere algo contigo. Y quiere comenzar una relación romántica sentimental contigo. Va a ser una relación muy romántica. Es el inicio de una relación romántica. Bueno. Vamos a ver ahora. Para los que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Sale viaje. Sale un traslado. Sale viaje por motivos de trabajo. ¿Vale? Te dicen que te liberes del pasado. Porque se aproxima un futuro. Que nada tiene que ver con lo que has estado viviendo anteriormente. Muchos estáis haciendo. Vais a hacer alguna formación. Algún estudio. Pero os estáis capacitando para una nueva profesión. O para algo nuevo. Te dicen que puedes hacer todo lo que te propongas. Y que persigas aquello que deseas. Que tienes mucha capacidad. Tienes mucha capacidad para hacer cualquier cosa. Y vas a hacer lo que te propongas. Lo vas a realizar. Y vas a salir con éxito. También vas a atraer personas a ti. Que van a estar dispuestas a ayudarte. O a colaborar en algo que tú quieres emprender. En algo que tú quieres hacer. Y va a haber gente que va a estar a tu lado. Y lo vas a hacer en conjunto con otras personas. Va a ser algo exitoso. Muy exitoso. Para los que no tenéis trabajo. Viene una comunicación repentina. Inmediata. Y muy importante. Ya mismo. Otros vais a tener como un cambio. Un cambio en la empresa. Hay cambios. Están dando cambios en la empresa. Cambios. Y mucho trabajo. No os va a faltar el trabajo. Y muchos vais a tener algo de estrés. Por tantas obligaciones. Por tanta carga de trabajo. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a ver cómo estamos. En el tema sentimental. Vas a empezar. Bueno. Vas a empezar. Más bien. Tu pareja va a empezar a estar como. Más equilibrada. Más equilibrada. Va a tener más equilibrio. Se ha dado cuenta. De que. Tiene unos sentimientos muy profundos. Hacia ti. Muy profundos. Y va a hacer algunos cambios. Y va a hacer algunos cambios. Vienen cambios en la relación. Y como te decía. Ha entrado como. En equilibrio. Puede. Puede que estuviese viviendo situaciones que le mantenían un poquito alejado de la relación. Un poquito distante. Tú te sentías sola. Te estabas sintiendo bastante sola. Pero eso cambia bastante. Para lo que no habéis creado todavía un hogar. Una vida en conjunto. En común. Viene esa creación de esa familia. De ese hogar en conjunto. Por ejemplo. Familia y hijos. En el hogar. Muchos vais a crear. Una familia. Y un hermoso hogar. Y va a estar. Bendecido. Ese hogar. Con una buena economía. No va a faltar. El dinero. No va a faltar. Y los cambios están aquí. Ya mismo. Hay. Hay mucho amor. Por parte de los dos. Bueno. Pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Comentaros también que en las pantallas finales. Cuando termina este vídeo. Tenéis un vídeo de los decretos. Os enseño que es un decreto y a decretar. Y os enseño unos poderosos decretos. Para traer la abundancia y la prosperidad a tu vida. Es importante que veas este vídeo. Porque te va a cambiar la vida. Los decretos son muy potentes para que llegue la prosperidad. Y se quede en tu vida. Bueno. Y ahora te voy a comentar lo que te dije en un principio. Que tenía una sorpresa para ti. Estoy regalando una lectura personalizada totalmente gratis. A todas las personas que queráis participar. Lo podéis hacer de la siguiente manera. Tenéis que estar suscritos al canal. Si no estás suscrito. Pues puede ser ahora buen momento para suscribirte. Bueno. Estar suscrito al canal. Dejarme un comentario debajo de este vídeo. Y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis. Que estoy regalando. Regalo una lectura a la semana. En la pestaña de este canal de comunidad. Ahí es donde se queda publicada la persona que ha sido la ganadora de esta lectura gratuita. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.